Le platico que los jóvenes que realizaron su solicitud de ingreso para alguna de las licenciaturas de la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo deberán prepararse para presentar el examen de admisión el 8 y 9 de junio. La institución reitera que no deben confiar en personas que aseguren un espacio en la dependencia nicolaita, ya que quienes ingresen será por obtener los mejores resultados en el examen. Al igual que el año pasado, los resultados se darán a conocer a tan solo unos días de que los estudiantes presenten su evaluación. En este sentido, la fecha establecida es el 11 de junio. El 11 de junio se conocen los resultados del examen de admisión, lo anterior atendiendo los principios de equidad y transparencia de la administración que encabeza la rectora Yaraví Ávila. La coordinadora de ingreso de la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas, Marcia Eugenia Errejón, precisó que para las licenciaturas de médico cirujano, nutrición humana y fisioterapia y rehabilitación, a partir del 27 de mayo y hasta el 2 de junio, estarán publicados los contenidos del curso propedéutico que tendrán que presentar los aspirantes, quienes podrán ingresar a través de la página oficial www.fcmb.umich.me a cualquier hora y en cualquier lugar. Les repito, la página web www.fcmb.umich.me